Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga de tanto venir andando Yo lo miro desde lejos, aunque somos tan distintos Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto Viejo mi querido viejo, ahora ya camina lerdo Como perdonando el viento, yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos El dolor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo Viejo mi querido viejo, ahora ya camina lerdo Como perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Viejo mi querido viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo